Sálvame del odio, de falsa sonrisa Sálvame del odio, de falsa sonrisa Sálvame de lo que me dolió, regalarnos kilos y brisa Sálvame del podio, pa' que no me caiga y me quede podrío Pa' cocinarlo caliente primero, tienes que pasar mucho frío Yo ya me he quedado medio ozónico, rapeando delante un micrófono Lo tuyo está corto pa' un trío, lo tuyo está corto pa' un trío Sálvame de la ignorancia, guarda recuerdos de mi infancia Sálvame de la sangre fría, que pueda joderme la vida algún día Sálvame del frío, que frían sus almas pastillas Y deterran la tuya, echa una porquería Con cara de quien lo diría, con cara de quien lo diría Sálvame de agobio, de llanto, de no ver a nadie a mi lado arruinado Sálvanos de nuestra ambición, cabrón, devuélvenos todo lo que dimos Sálvame del freno, del miedo, recuérdame quién soy estando en el suelo Pa' que me levante de nuevo y vuelva a sentir ese fuego quemándome dentro Sálvame del cuento, llévame directo al final Déjame ver más allá, de tus piernas en malla Sálvame de tirar la toalla, y cuando todo mal te vaya Recuerda quien te da la mano, y te dice levántate hermano Sálvame del cuento, déjame ver más allá Sálvame porque tengo que tragar demasiado alcohol para que todo esto se me vaya Esto es para los que se sienten tristes y olvidados Les regalo esta canción Es para todos los que pasan horas encerrados Transformando su dolor Esto es para los que se sienten tristes y olvidados Yo les regalo esta canción Es para todos los que pasan horas encerrados Transformando su dolor Déjame que brinde Por los días grises Los paso con mi fe Tú solo sálvame Esto es para los que se sienten tristes y olvidados Esto es para los que se sienten tristes y olvidados Les regalo esta canción Es para todos los que pasan horas encerrados Transformando su dolor Déjame que brinde Por los días grises Lo paso con mi fe Tú solo sálvame Lo paso con mi fe Lo paso con mi fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.